Hola, me llamo Alicia, tengo 16 años y me voy 10 meses a Georgia, Estados Unidos y estoy súper nerviosa y emocionada por empezar ya este viaje. Tengo unos padres encantadores y dos hermanos pequeños que son la cosa más mona que he podido ver en este mundo. Vivo en un pueblo pequeño muy amigable y sí estoy muy contenta como familia. Porque siempre he querido estudiar ahí, siempre he querido vivir ahí y creo que ahora es una muy buena oportunidad para cumplir mi sueño y conocer gente y sus cuestiones. Creo que me va a enseñar a ser bastante independiente, pero también a aprender de otras culturas, abrir mi mente. Bastante, pero quiero empezar ya. Gracias. 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 Gracias.